Filtran que el cantante y el conductor se trenzaron en una fuerte batalla. Regresó a último momento, para afrontar el periodo final del año y rápidamente se tiñó de situaciones candentes. Podemos hablar retornó a Telefe hace unas semanas y quedó envuelto en controversias con esa discusión estridente entre Andrea Rincón y Belén Francese. Claro que el tono del ciclo dista de las polémicas y se entrelaza mucho más con las emociones, Empero volvió a convertirse en un escenario de una pelea, que ahora involucraría a Andy Kuznetsov, y del otro rincón al querible músico L, Gante. La información de un tenso momento, que habría incluido una recriminación tajante del cantante, brotó de la mano de Laura Uffal, que aseguró en su sitio web, y sus redes sociales, que el sábado se visualizará un discusión incómoda entre ambos famosos. A partir de los datos vertidos por la panelista de intrusos, todo se vincularía en una actitud de Andy que no le agradó a Valenzuela, porque supuestamente lo pinchó para detallar el tipo de relación personal e íntima que mantiene con la mediática guandanara. Otra vez la conexión entre L, Gante y la esposa de Mauro y Cardi se transformó en el eje controversial, como aconteció hace unos meses, cuando ambos se mostraron muy compinches, compartiendo una enorme cantidad de salidas nocturnas e incluso a los besos. Por el momento, habrá que aguardar a la decisión de la producción de PH sobre lo que mostrará de la reacción intempestiva de Elian con Kuznetsov, pero se estima que se podrá ver la característica de ese intercambio de opiniones y el enojo del cantante. ¡Gracias por ver el video! Gracias por ver el video!